Aplausos Cuando sangre el corazón agoniza el alma y la vida que se va Corazón sangrante Alma agonizante de vida que tengas que ya no vuelve No te apagues corazón por Dios no te apagues que la vida es una soja Las penas del alma Las penas del alma Tómalas con calma Vamos corazón sonríele a la vida Como planten en el otoño las deshojas Vuelve a renacer en primavera Quiero revivir en ti mis ansias Las ansias de vivir y llamar la vida Las ansias de vivir y llamar la vida Esa En vano acabas tu vida Un corazón sabiendo que el mundo es prohibido Corazón en vano acabas tu vida Un corazón sabiendo que el mundo es prohibido Corazón Corazón Las aguas se corren por los rizachuelos Corazón Se llevan malas canciones Corazón El mundo es pequeño, el mundo es agendio Corazón Más sales de pobre que malas canciones ¡Eso sí, corazón! ¡Eso sí, corazón! Ahora sí, les voy a reventar una tunantada que lleva por título a mi dueña para todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño y espero que les haya gustado esta molisa. ¡Eso sí, corazón! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí, corazón! ¡Eso sí, corazón! ¡Eso sí, corazón! ¡Eso sí! ¡Eso sí, corazón! 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 Más bien, después existirán hombres que no saben esto Corazón, corazón, ¿qué te pasa por el corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa por el corazón? Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Corazón, corazón, ¿qué te pasa por el corazón? Corazón, eso sí, para ti con mucho cariño Tía Liliana, gracias, te quiero mucho Me dicen, me cuentan que ya tienes una dueña Me dicen, me cuentan que ya tienes una dueña Amala como me amaste, debes que te la como a mí Cuidado con traicionarla, como a mí me has traicionado Amala como me amaste, cuidado con traicionarla, cuidado con ponerle cachito Amala como me amaste,idar son las cosas, abatien con traicionarla, Foregargo y Amistad si hay llamada como me amaste, cajera, no hay como que ¡Suscríbete al canal! 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 Esperamos realmente este momento. Pedimos sin disculpas a los del teatro por la demora. Pedimos sin disculpas a los del teatro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!